buenos días desde santiago desde santiago acabamos de salir del albergue y con sorpresa tenemos días de sobra porque no nos vamos y vemos finisterre a ver qué tal y nada aquí estamos yéndose a la paz del obrador y lo deja pasar al de malico a ver si salimos desde la plaza del obrador y después bajamos a finisterre cuatro días de bellón que nos vamos a pasar si queréis acompañarlos ahí estaremos todo el día dando el callo así que a cari y uno mismo vamos a entrar ahí tenemos ya la plaza esperándonos vamos para allá el camino musía finisterre allá vamos pasamos por delante del obrador le decimos adiós a la catedral con la manita y con el bastoncito por aquí por delante del parador algún día te llevaré aquí cari si no ya así eso bueno cuando nos encontremos a los sueños vamos para abajo ya a enfilar la salida de santiago la calle sigue recto trabajo desde la catedral hoy nos esperan 20 kilómetros masiva así que es un ratico hasta negreira vamos a disfrutar de lo lindo hoy tenemos un día espectacular y encima es domingo y el problema es que no ha habido churros Nos hemos hecho el desayuno tranquilamente allí en el albergue, así que a la próxima. Tenemos una pequeña flecha amarilla para cruzar y hay que seguir también la estrella del camino. Puede ser por ahí justo. Atravesar el parque tan re bonito. En unos kilómetros nos acercaremos hasta el mirador, allí arriba de la montaña. Donde podremos ver unas bonitas vistas de Santiago. Tenemos incluso, está escrito ahí, Fisterra, pasando este alegre río, un cataracto increíble. Bonito puente de piedra. Y ahora a subir. Aquí tenemos una bonita salida del sol desde el mirador de la catedral. La tenemos ahí. Tan bonita. Las agujas de la catedral. Y el sol amaneciendo. Precioso. Un corazón. Oh, qué bonito. Otro corazón mía. Está lleno de corazón. Mira. Esto es donde vamos. Monte de Concho. La ruta de los montes. Con permiso del guarda de aquí, que tenemos aquí, el guarda jurado que nos va a dejar paso. Nos metemos otra vez por la boca del lobo. Qué bonito. A ver si vamos a entrar en el túnel del amor. Y nos vamos a volver a enamorar. Cuidado. Qué bonito. Pues el bosque encantado de ayer, a mí este me parece más encantador. Y más bonito, sí, sí. Porque estamos yendo todo el rato, como ves, por unas sendas, túneles vegetales. Sí. Es que, es que, es que, es que, no, que estamos aquí de vacaciones en el Amazonas. Nos hemos cruzado con los indios de estos. Pues igual. Cada pajo es. ¿Y te lo crees? Es que es así. Pero no es que he encantado nada. Esto es mucho más bonito. Esto está por ahí saltando los duendes. Vamos a buscarlo. Salimos ahora de zona de gravilla tan bonita. Y ahora por un caminito vecinal asfaltado. Que también está muy frondoso. Tenemos un riachuelo al lado. Y da una tranquilidad. Preciosa. Muy bonito. Salir de Kitans. Es todo cuesta arriba. Pero bueno. Pasito a pasito. Todo llegaremos. Suave, suave, suave. Y vamos por bonita sombra. Y un caminito de esos de asfalto suave. Se hace un verdadero paseo. Gato peregrino. Tenemos a Garfil. A ver si nos sigue. Hola Garfil. Qué mono es. Se vive con nosotros. Qué guapa es. Tengo una vara y un gato. No, que no sigue el gatín. No sé si echarle un garrote o qué. Gatico. No. Tenemos aquí una bonita bajada. Franqueada por grandes eucaliptos. Sobre tierra. Precioso paseo. Precioso. En el kilómetro 8 y medio tenemos un desvío por carretera comarcal. Y aunque nosotros nos vamos a la izquierda, si tenéis que avituallaros, hay un bar Los Arcos a 20 metros siguiendo recto. Lo tenéis ahí, ahí delante. E inmediatamente el camino nos desvía, nos saca de la carretera. Nos mete ya de nuevo por el camino vecinal. No sé si es que hoy es domingo o lo que sea, pero no hay ni un alma. Pasamos puentes y ríos. Precioso. Me está gustando mucho. Aquí junto al río tenemos una zona de descanso. Si queremos sentarnos, tomar algún fruto seco o incluso mojarnos los pies. Si los tenemos ya hinchados del camino. Quizá habíamos pisado en el aporte. Con un camino con tanta sombra, setas aún hay. Y es que vamos todo el rato pasando de población en población, pero con mucha sombra continuamente. Que también no me está gustando. En la población de Ventosa tenemos aquí un bar al torno de Ventosa, en casa de Chantar. A Chantar todo el mundo. Y nosotros seguimos por la carretera esta comarcal. Pongo que habrá un desvío ahí adelante, por lo que veo. Pues no, seguimos por el arcén. Yo creo que lo suyo sería ir por la acera, ¿verdad, Karim? Sí. Vamos a cruzar ahora que no hay tráfico. Creía que había un desvío, pero no. Seguimos bajando por la carretera comarcal. En este desvío, si vais hacia la izquierda, tenemos un bar, un albergue y todo por ahí. Nosotros seguimos bajando. Pero bueno, en el pueblo hay de todo también. Este es el albergue donde vamos a pasar esta noche. Con piscina de sal. Estamos a mitad camino y ya están publicitándolo. Madre mía. Seguimos adelante. Llegamos a Augapesada. El meridiano del tramo de hoy. De la etapa de hoy. Aquí hay bastante servicio. Para que hoy domingo algunos estarán cerrados. Vamos a ver. Aquí en la entrada tenemos un café bar o recuncho. Lo que no sé es si está cerrado o no hay nadie. Contamos con un desvío. Por aquí junto al puente medieval. Este tan bonito. Porque ahí delante tenemos un bar a pie de camino. Ese creo que sí que está abierto. Y junto al desvío para cruzar la carretera comarcal tenemos el bar o kilómetro 79. Nos hemos reconfortado aquí en el bar este del kilómetro 79. Nos hemos hecho una cervecita y unas tapas porque en frente del bar empieza una cuesta de dos kilómetros del 10% de desmivel. Nos ha avisado del bar y digo pues sácanos algo contundente. Y nos ha sacado dos platos de cocido. Así que vamos a echar para arriba. El invento de TVO que hemos hecho en el restaurante este en el bar. Le he pedido un taco de un corcho de vino y lo he partido por la mitad. Le he pedido un taco de jamón y nos ha dado un taco de corcho. Que si no hace ruido cuando vamos por el asfalto. Inventos de TVO. Tenemos zona empiedrada. Con zona de grava. Con zona de hormigón desgastado. Un poquito de todo. Pero siempre subiendo. Eso sí. Por bonita sombra. Dejamos ahora la senda. Seguimos subiendo. Tenemos como veis la alternativa de senda de tierra o asfalto. Asfalto vecinal. El famoso asfalto vecinal. Ahí tenemos ya la torre repetidora donde la señal que hemos llegado. A la cima. A los bosques. ¡Los bosques! Dice Cari que hablo como si fuera feliz Rodríguez de la Fuente. Sí, tal cual, tal cual. ¡Echa la prisa! ¡Vanca! ¡Los 20! Ni antena parabólica, ni de repetidor, ni nada. Seguimos subiendo. Me cachis, ¿verdad? Yo pensaba que las antenas estaban todos en lo alto. Bueno. Pues no. Realmente son dos kilómetros. Es lo que dice la señal. Aquí tenemos un poquito antes de la cima una bonita fuente para poder descansar. Sale poca agua, pero bueno. Por lo menos hay para descansar. Ahora sí, ya. Kilómetro 15 y pico. Llegamos a Carballo. Con la puerta grande. Bajando. Porque ya está bien de subir. El cocio no queda ni una letra. Se han borrado. O sea, ni la C, ni la O, ninguna letra queda del cocio. Eso sí. Va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Los gafetillos del garante. ¡Ojo ya! Vamos ahora en continua bajada. Todo lo que sube hay que bajarlo. En este caso suave y con menos sombra. Son ya casi las 12 y ya va picando. Bueno, rodeados de bosque. Aquí, kilómetro 16 y medio. Casa Pancho. Si queréis descansar. Esto creo que es Ponte Maceira o algo así. Es la última población ya hasta llegar a Negreira. Y la verdad que la bajada también es muy continua. Llegamos ya kilómetro y medio sin bajar. Así que ojo con las rodillas. Sin parar de bajar. Sí, sí. Sin parar de bajar. Sí, sin bajar. Sin bajar del burro. Venga. Aquí está la puerta. No, que hay corrector ortográfico de Google. Aquí está la punta hora. ¡Ahí! Seguimos bajando. Esta vez por Frondosa Arboleda. Paisaje bonito, bonito. Antes he dicho lo de Ponte Maceira, pero no, me he equivocado. Es esta población que tenemos aquí delante. Estamos rebasando el kilómetro 18. Y pasaremos por su puente para pasar a la otra parte del bonito río. Antes de cruzar el río tenemos aquí un restaurante que parece que sea muy chulo. Con su terracita. Vamos a cruzar el puente pasarela medieval de Ponte Maceira. Como veis, tiene una represa súper antigua. Precioso. La represa tiene una rueda. Y aquí tiene un polino por donde pasa el agua. Un pequeño desvío nos sacará del asfalto para meternos un poquito más cerca del río. Y como veis, por una sombra muy bonita. A ver lo que dura. Qué bonito este trozo aquí junto al río. Hemos intentado bajar, pero está impracticable. Siempre nos gusta mojarnos un poco los pies, y más a estas horas. Nos han dicho que en el albergue donde vamos a pernoctar esta noche hay una piscina con agua de sal. Con agua de sal. Nos pondremos ahí a remojo como si estuviéramos en salmuera. Como los pepinillos ahí echados hasta que se nos arruguen las cejas. Vamos a estar ahí. Que me han dicho que el agua sal está muy bien para los pieses. Ay, por Dios. Aquí se está... Con la sombrica, el río, tal, de categoría. Cuatro bromas, cuatro tortillas. Que es la bonita. Que nos pega mucho el sol y ya está. Pero es de verdad. Hay piscina con agua de sal en el picho este donde... ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde van los... El albergue. ¿En eso? Que aquí estamos toda la mañana diciendo yo las definiciones y ya me hacierto la palabra. Así es que, nada, en el albergue tenemos piscina con agua salada. Chill out. Jardín. Un bar. Y lo he elegido el tuntún. Pero yo la que la posta no sale. Cosas del camino. Ya os lo contaré mañana cómo termina la fiesta. Igual estoy tan relajado que no tengo ganas ni de nada. Ni de nada. Venga. Nos queda nada. Estamos ya ahí... Negreira... Está ahí en lo... Ahí delante. Vamos, venga. Venga. Se acabó la alegría. Ahora toca... Bonito arcén. Menos mal que hay un tramo como si fuera de cera. De hormigón. Podemos separarnos un poco del tráfico, pero... Más o menos serán unos... Ponle 300, 315 metros. Por ahí va la cosa. Aquí en el desvío hacia Logrosa nos metemos hacia abajo. Hemos vuelto a cruzar la carretera nacional. Y... En nada... Nos metemos ya en Negreira. Tenemos ya a tiro piedra. Tenemos un bicho palo. Aquí... Dándonos la bienvenida a Negreira. Que tenemos aquí... Una bonita subida. Para que no nos olvidemos qué es lo que es subir. Y qué es lo que es bajar. Y bajar. Nos queda... Un kilómetro escaso hasta el albergue. Así que... Apretamos un poquito el colete. Y en nada. Tenemos los pies en Aguasalá. Estamos recorriendo la ruta de los pazos. Dos pazos. Hay tres pazos. Uno de ellos este. El otro estaba... Cuando hemos cruzado el puente. Y habrá un tercero. No sé si lo pillaremos mañana. Pero bueno. Ya... Ya estamos casi en Negreira. Bueno. Aquí tenemos... La bergue Anjana. Como veis tiene... Cafetería. Bar. Vamos para adentro. Aquí está la tapa de hoy. Cari y yo vamos a descansar los huesos aquí. Sí. ¿Qué hora era? La una. Es. La una y... A la una y nos plantamos ya aquí en Negreira. 21 kilómetros y tranquilamente. La etapa bonita. Acordaos de la subida que tenemos ahí en mitad camino. Y ya está. Y en un plis nos metemos en Negreira. Así que nada. Mañana más. Buen camino. Y mejor. Claro. Y mejor. Nos queda ya tres días. Chao.